Chantajeado por Sebal, Akif de nuevo llega a tiempo para salvar su relación con Suzan. El ex empresario interrumpe la conversación entre Asiye y Homer en la que ella le asegura que Sebal y Yasemin están detrás del fallo cardíaco que le causó la muerte a Sebi. Y es que la mujer de Ahmed tiene unas imágenes en las que se ve al empresario y a Nebahat en actitud cariñosa. Gracias a ello, Sebal ha conseguido mantener a buen recaudo su gran secreto. Homer se niega a creer algo tan cruel. La excusa que le pone Akif le sirve, aunque Asiye insista en lo contrario, el chico lo achaca a la animadversión que siente por Yasemin. Entonces, Asiye no duda en expulsarlo de su casa. Ya no eres mi hermano. Homer se marcha con pena, sin saber si realmente creer en las palabras de su hermana. Ogulcan le hacer ver que Asiye nunca mentiría en algo así, por lo que Homer decide investigarlo ocurrido. Sengul está destrozada tras descubrir que todo ha sido una trampa de Gonul y Ayla. Orhan consigue que el proveedor les recoja las telas que no han utilizado, aún así, mantienen una deuda importante de la maquinaria y algunos retales. Aybaic decide darle un escarmiento a la madre de Berk, asegurándole que no dejará escapar a su hijo, incluso que llegarán a casarse. Sin embargo, su actuación no hace más que empeorar las cosas, Gonul decide hacer las cosas a su manera, dejando a los Eren en la peor de las situaciones. Sengul no tarda en responder, encrudeciendo la guerra entre las dos mujeres. Nada ha cambiado. Zera le cuenta a Tolga que su hermano no la ha matriculado en ningún colegio y su intención de casarla con el dueño de la tienda de electrodomésticos sigue adelante. El chico se enfrenta a Akif y este a su hermano, pero no consiguen nada. Ahmed sigue intentando hacer ver a Susan que Akif no es el marido ideal que ella cree. Es evidente que está interesado en ella y para demostrárselo, no dudará en llegar hasta el final. Asiye se enfrenta a Yasemin en el colegio. Cuando la chica le revela que sabe que ella y su madre le causaron la muerte a Sebi y Yasemin se queda pálida. Su reacción lo dice todo. Sebal la tranquiliza. Ayla y Gonul planean una forma más eficiente de devolver el golpe a Sengul. Akif descubre que Ahmed le ha robado su teléfono y evita que acceda a la información que guarda. El empresario le hace ver la clase de enemigo al que se enfrenta, otra guerra que se encrudece por momentos. Tanto la relación de Asiye y Doruk como la de Omer y Susan empeora por momentos y todo gracias a los hermanos Yilmaz. Tolga descubre que la boda de Zera se celebrará de forma inminente, en unas horas no hay forma de salvarla, o si, Tolga ha pensado en algo que podría evitar su boda. Ayla propicia un golpe certero contra Sengul, que podría acabar en la cárcel. Omer acude a la mansión de los Yilmaz. Yasemin lo ha invitado para que la ayude con las matemáticas. Un comentario de Sharp hace que el chico comience a atar cabos sobre los últimos días de su abuela. Decidido a descubrir toda la verdad, engaña a Yasemin y se cuela en el lugar, encontrando algo que confirma las palabras de Asiye. Sin embargo, Sebal aparece y lo pilla Infraganti. Mientras, Tolga, con la ayuda de iBike, Asiye, Afra, Ogulkan y Berg llevan a cabo un peligroso plan para evitar la boda de Zera. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.